Bueno papitos, este es el video que vamos a utilizar para realizar las actividades que van a tener los niños en transcurso del tiempo que no tengamos clase. Entonces este es un repaso general de lo que se ha visto durante el semestre y la idea es que ayude a reforzar los temas vistos y que no pase el tiempo y se nos olvide cuando ya retomemos actividades lleguen de pronto un poquito perdidos o se les haya olvidado. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño repaso y ustedes van a encontrar unas guías que elabore para que puedan desarrollar con ellos. La idea de hacer toda la explicación es que ustedes puedan realizar la actividad con los niños y que el tema que estamos viendo, tanto el tema de posición, técnica y la parte teórica que es la que más hemos adelantado, la puedan ustedes estudiar con los chicos y hacer como esa labor de apoyo en la casa en este momento que todos lo necesitamos. Además que son unas actividades bien lúdicas, divertidas y espero pues que les sirva para sobrellevar todo este tiempo que vamos a estar en casita. Entonces lo primero que vamos a ver es el pulso musical. ¿Qué es el pulso musical? El pulso musical es el latido del corazón de la música. ¿Cómo sabemos cuál es el pulso musical? Cuando nosotros estamos escuchando una canción, normalmente va a un tiempo, es una constante que se mantiene durante toda la canción. Ese es el tiempo musical. Voy a hacer un ejemplo. Digamos los pollitos, que todos nos la sabemos. Los pollitos dicen, tío, tío, tío. Ese es el pulso, esa constante que se va manteniendo por debajo y que nos ayuda a llevar todo un hilo conductor de la canción desde el comienzo hasta el final. Entonces, ¿cómo la vamos a manejar? Como les expliqué a los chiquitos, es como el latido del corazón de la música. Entonces nosotros las definiciones normalmente las estamos trabajando de una manera gráfica para que haya un aprendizaje significativo y para que para ellos sea más fácil expresarse también. Entonces tenemos en este caso a pasarnos un poquito al tema de las figuras musicales y digamos que vamos a trabajar con la negra. La negra, que ahorita más adelante la vamos a ver, tiene una duración de un tiempo. En este caso, ¿cuántas negras podrían caber en un compás? Que ya saben que es un compás. Serían cuatro porque siempre manejamos grupos de cuatro tiempos por compás. Entonces serían cuatro negras. Una, dos, tres, cuatro y vuelve a empezar. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Esta es la manera para que ellos lo comprendan más fácilmente. Ven un patrón que se repite y siempre hay una que es el tiempo fuerte del compás, que es el tiempo número uno. Entonces digamos que el pulso musical, ya sabemos que es como el latido del corazón de la música, es una constante que se mantiene y que nos ayuda a llevar un hilo conductor durante toda una canción. Bueno, la segunda parte es la parte de las figuras musicales. Ya hablamos de la negra un poquito y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio acá para que ustedes sepan cómo vamos a manejar la parte de la lectura rítmica en esta primera guía que vamos a manejar. Entonces tenemos la señora negra. La señora negra dura un tiempo. La señora negra. Muy bien. ¿Cuántos pulsos dura la señora negra? Uno, ¿cierto? Tenemos a la señora blanca que dura dos tiempos. La señora blanca. ¿Cómo así los tiempos? Entonces, por ejemplo, aquí tendría mi pulso y lo que haría es hacer la señora blanca. ¿Cierto? Tiene que durar este espacio de tiempo. Dura cada blanca. ¿Listo? Luego tenemos a la señora corchea que normalmente nosotros la damos de a dos. Aquí la voy a dibujar una solita. Esa corchea vale medio tiempo. Pero normalmente las corcheas vienen agarraditas de la mano. Entonces tenemos a dos corcheas por acá una y la otra y estas corcheas están agarraditas de la mano. Entonces aquí tenemos dos corcheas y aquí tenemos una. Estas dos corcheas nos sumarían un tiempo. ¿Cierto? Y cada una pues valdría igualmente medio tiempo. La señora redonda, que es esta que tenemos por acá, que dura cuatro tiempos. Y por ahora estas son las figuras que vamos a encontrar. Esta figura de acá, la corchea, puede venir así de a dos amiguitas o puede venir de cuatro amiguitas. Entonces igual, siempre que hay más de una corchea, las colocamos agarraditas del bracito. Entonces se ve así. Entonces tenemos la negra, la blanca, la corchea, la redonda. Estas son las figuras que vamos a manejar en la lectura redonda. Por acá voy a hacer un pequeño ejercicio. Nosotros le pusimos un nombre a cada una de las figuras para poderlas leer más fácil. Entonces, en este sentido vamos a hacer este primero. La negra le decimos pan. Como un pancito, lo voy a dibujar por acá. Tenemos a la señora blanca, que le pusimos muuuu. Tenemos a la señora corchea, que cuando aparece casi nunca la encontramos solita por ahora. Entonces siempre nos aparece o de dos amiguitas o de cuatro amiguitas. Cuando vienen dos amiguitas decimos casa. Ca-sa. Y cuando vienen cuatro amiguitas decimos chocolate. chocolate. Choco-la-te. Listo. Tendremos casa y chocolate. Y la redonda, digamos que contamos los cuatro tiempos. ¿Cuál es la idea? Que hagamos la lectura rítmica de los ejercicios y con el tiempo ya no tengamos que utilizar estas palabras, sino que ellos deben lograr hacerlo sin necesidad de utilizar las palabras, utilizando una sola sigla. Eso está dentro de la actividad que está en la guía. ¿Listo? Entonces voy a tomar este espacio de acá para colocar un pequeño ritmo como para que tengamos una idea de cómo vamos a hacer la lectura rítmica. Entonces lo primero que voy a colocar es acá este indicativo que aún no lo hemos visto con los niños, pero nos quiere decir que vamos a tener cuatro tiempos en cada compás. ya les explico qué es un compás. Vamos a hacer un esquema sencillo. Cada compás, un compás, estamos hablando de un espacio. Hasta aquí tenemos nuestra línea que tiene los compáses. Entonces aquí hay un compás y aquí hay otro compás. Este ejercicio tiene los compás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar con otro marcador. Voy a marcar por acá. ¿Qué debo decir en cada palabra? En cada figura, perdón. Entonces aquí tenemos pan, acá tengo casa, acá tengo pan otra vez, acá tengo casa, aquí tengo mu, u y aquí tengo chocolate. Cho-co-la-te. Como en la casita no tenemos, digamos, que en la indumentaria, vamos a buscar algo con lo que podamos llevar el tiempo que se escuche. Por ejemplo, yo cogí este tarrito con un marcador. Para tener nuestro pulso todo el tiempo, ¿cierto? También lo podemos llevar con las palmas, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer esto para que ustedes tengan una idea más clara. Voy a leer primero el ejercicio, vamos a irlo desplazando y luego vamos a leer estos varias veces para que tengamos una idea más clara. ¿Cómo sonaría? ¿Cómo debería sonar? Ellos ya lo pueden leer solitos, ¿cierto? Porque ya lo vimos. Y ya hemos hecho bastantes veces ejercicios como estos. Entonces la idea es que lo practiquemos súper fuerte para que rapidito, 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 tengamos una muy buena lectura de las partituras y así mismo nos brinda todo el proceso con el instrumento. En este sentido sería pan, caza, pan, caza, mu, chocolate. Esa sería la lectura de nuestro ejercicio. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los niños sean capaces de mantener ese tiempo en su cabecita y para que podamos leer siempre las figuras? Obviamente nos vamos a correr un poquito porque es normal mientras nos acostumbramos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer muchas veces la negra, por ejemplo. Entonces vamos a practicar solo la negra, ¿cómo debería sonar? Pan, 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 pan. Muy bien. Ahora vamos a hacer blancas. Entonces, ¿cómo debería sonar la blanca? Mu, 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 mu. Muy bien. Ahora, ¿cómo debería sonar la corchea? Bueno, si vienen de a dos debería sonar así, caza, 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 caza. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. Y es que no nos puede sonar caza, caza, caza. No. Tiene que ser justamente como en la mitad del tiempo. O sea, que la palabra se distribuya homogéneamente en el tiempo que tenemos. Entonces, practiquenlo muchas veces conmigo acá en el video para que después la tengan un poquito más interiorizada. Entonces, acá sería caza, 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 caza. Muy bien. Ahora vamos a hacer chocolate. ¿Cómo debería sonar? Chocolate. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos a la señora redonda. Le doy cuatro tiempo. ¿Y cómo debería sonar? Ta, 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 ta. Listo. Y tengo también un amigo que es este por acá, que es el silencio de negra. De negra. Si es de negra, ¿cuánto debe durar? Uno, ¿cierto? Entonces, es un tiempo que estamos en silencio. A este nosotros le decimos shhh. ¿Listo? Entonces sería así. Shhh. En general, hasta acá, lo que llevamos hasta acá, la negra, la blanca, la cochea, el silencio de negra, la redonda, son como las figuras que van a componer y los ejercicios que vamos a desarrollar en la vida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para leerlo nuevamente, donde apliquemos todos el lenguaje que tenemos hasta el momento. Aquí ya tenemos, adelantamos ahí detrás de cámara, el ejercicio, lo pusimos, entonces tenemos tres renguladores, tres líneas de nuestro ejercicio y lo primero que tenemos que hacer es colocarle las palabras de abajo a cada figura. ¿Para qué? Para que lo puedan leer más fácil. Luego la sustituimos, pero por ahora solamente con las palabras. Entonces vamos a colocarla. Entonces, en este tan larguísimo, tenemos que lograr contar tan dos, tres, cuatro y ahí se acaba el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo Marco primero cuatro tiempos, como aquí nos aparece el cuatro, marco primero cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Chocolate, casa, pan, casa, mu, 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 mu Así debe ser la lectura, exactamente eso. Listo, entonces vamos a realizar la lectura del ejercicio. Un, dos y tres y cuatro. Chocolate, casa, pan, casa, mu, pan, pan, sh, pan, mu, casa, pan, chocolate, pan, sh, ta. Esa debe ser la lectura correcta del ejercicio. Ahora voy a leer un poquito la guía y explicarles cada punto para que ustedes sepan exactamente qué vamos a trabajar. Nuestra guía, primera parte de la guía es definir lo primero, definir qué es el pulso, que ya lo vimos acá en el video. Tenemos también las definiciones gráficas y los nombres de las figuras musicales. Entonces, ¿qué voy a colocar? Al frente el nombre, cuánto dura, dibujo el corazoncito y dibujo a los que le hicimos su respectivo dibujito con los pulsos del corazón. Asimismo vamos a hacer aquí en la ojita. Y tenemos el silencio, que es colocarle el sh y demás. Y tenemos en la parte de lectura. Entonces, siempre debemos llevar el pulso. Súper importante. ¿Qué hay que hacer? Colocar debajo las palabras que las tenemos acá en el video y vamos a hacer la lectura. El último paso es un reto para los papás y para ustedes en familia. ¿Cuál es el reto? Cada grupo familiar va a inventar un ritmo. Va a inventar un esquema de esto, utilizando la teoría que vimos acá, las figuras musicales, utilizamos las palabras y de grabar un videito y hacerlo llegar a la academia. La idea es que tengamos un material bien lindo de la experiencia que han tenido ustedes con los niños realizando este tipo de ejercicios de lectura. No olviden lo importante y lo especial que es poder realizar este tipo de ejercicios para los niños y para nosotros. Es una distracción, es una parte lúdica de la enseñanza de la música. Y pues en Semillas queremos lograr llegar a este tipo de espacios para que tengan una tarde o un momento muy especial con sus niños. Entonces esta sería nuestra primera actividad, espero recibir esos videos súper lindos y pues con mucho amor. Muchas gracias.